Este programa es irreal y grosero, las voces celebre son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Yo no paré esta mierda. ¿Ahora? A ver. Ok. Al parecer ahora sí estamos bien. A ver. Es que estoy monitoreando todo por el teléfono. Bueno. Sí, sí. Ya. Es que Eric Carman estaba ahí cantando. Ok. Vamos a colocar todo esto bien. Confiando de que todo esté corriendo bien. Vamos a cerrar ya aquí el reproductor de música. Y vamos a ver. Ponemos esto aquí y apretamos. Ok. Ok. Quitamos el Start y cambiamos a que vean esta hermosura en directo. A ver aquí. Vamos rapidito por favor. Aquí estamos. A ver. ¿Cómo está aquí? Vamos. Puto retraso. Ahora sí. Ok. Perfecto. Bueno. Tendría que monitorear todo el directo por el teléfono. Ok. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Todo está bien. Todo correcto. Todo perfecto. Todo bien. Bien. Ok. Ok. Se supone que este iba a ser un directo navideño. Pero. Bueno. Estamos cuando es navidad. Así que ya lo hace navideño. Vale. Se supone que mi idea era jugar. O sea. Continuar lo que dejamos en el episodio anterior. O que dejé en el episodio anterior. En el episodio 6. Que todavía estamos. Estoy intentando ir hacia el cochino santuario que está en el frío. En la zona esta de montaña. ¿Dónde está? A ver. Allá. No. Allá. Ok. 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 Lo primero que tenemos que vamos a hacer. A ver. ¿Qué me llegó ahí? Ah, vale. Una notificación. No importa. Es eso. Buscar puros palitos. Puros palitos. Porque ya tenemos para la fogata. Ok. Lo que tengo una pequeña duda es si. Por ejemplo. Si yo agarro y comienzo a dejar mi inventario. ¿Por qué me está titilando la espada? Porque se va a romper la espada. Ah, vale. Vale. Ah, si yo comienzo a dejar mi inventario. Si yo dejo mi inventario una zona en específico. ¿Lo pierdo cuando vuelva a esa zona? O sea. Y me voy. ¿Lo pierdo cuando vuelva a esa zona? ¿O sigue estando ahí cuando vuelva? No sé si me explico. Yo no tenía una espada chiquita. O se me rompió en el episodio anterior. No recuerdo. A ver. El hacha la voy a dejar. A ver. La voy a dejar. Esta espada se me va a romper. La voy a dejar. Necesito son cosas así. Esta es... Esta lanza... No la he utilizado, pero... Creo que también la voy a dejar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, si la perdí, la perdí. Gran cosa. Tampoco es que la utilice. Vamos a dejarla. Se ve bien cabrona, pero bueno. Arrojadiza. Ah, madre mía. ¿Será que con eso es que se casan los... los jabalís de los cojones? Puto jabalís, de verdad. De verdad, de verdad. Madre mía. Vale. Ahora, que tenemos espacio en la alforja, vamos a buscar... Ya, que tengo que ir verificando si todo va bien. Vamos a buscar más palos y cosas así que podamos quemar. Porque siento que va a ser una travesía un poco larga. Y quiero hacerlo a la primera. No quiero hacer tantos intentos. No quiero que todo el directo se base en llegar al santuario. Quiero llegar al santuario e irnos de la meseta ya de una vez. A ver. Comenzamos a las seis en punto, ¿no? Sí, vamos a estar como hasta... No sé si hasta las siete u ocho. Dos horitas. Yo creo que sería más que suficiente. Tampoco es... O sea, fueran... Estoy diciendo dos horitas porque creo que sería lo normal para un directo. Y tampoco es que haya mucha gente. Que no importa. Si tengo que jugar para una sola persona, juego para una sola persona. No me molesta. Más bien, muchas gracias por estar aquí conmigo. Acompañándome. A ver, a ver. Por aquí creo que había... A ver. ¿Dónde que estaba? Como un campamentico de Bokoblins. Bokoblins, Bokoblins, Bokoblins. Madre mía con los Bokoblins que ahora no aparecen. A ver. Ya, voy a hacer una pausa para ver un momento cómo va esto. ¿Se está escuchando el juego? Vamos a revisar un momento aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, el audio de la capturadora. Vale. Sí, sí, sí. Todo va bien. Creo que todo va bien. Ok. Ah, bueno, ya. Déjame... Vamos a... Para ver si atraemos un poquito a la gente. Le llamamos la atención a la gente. Esta mierda. Me cago en la leche, de verdad. No sé cómo tomar una foto. Me cago, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Ah, la tomo después. No importa. Que esto como está cargando y tengo el cablecito muy delgadito. Ah, el viejito de aquí, el viejo, el anciano, tiene antorchas y ese tipo de cosas. Yo supongo que las antorchas se diferencian de quemar un palo común y corriente porque duran más, ¿no? Aquí está. Antorcha. Perfecto. Ahora que tenemos, tenemos dos palos de estos. Una antorcha... Dos antorchas y dos palos normales. Vale. Creo que podríamos meter uno más y lanzarnos a la aventura. A ver, ¿qué es esto? Ah, un arco. Vale. Esto es mío. Y esta. Perfecto. Tres antorchas. Yo creo que ya no nos cabe más. Vale. Ahora sí. Vamos a lanzarnos allá. Estoy un poco nerviosito, la verdad. A ver, por allá, en la entrada. De verdad, o sea, este es un directo muy, muy informal. O sea, es mi primer directo, primero en principal, así que si tienen muchos errores, pues ya saben. Si de por sí los gameplays me salen con errores, fallos técnicos y ese tipo de cosas, se podrán imaginar un directo. Bueno, y segundo, es muy informal porque imagínense, estoy hasta en pijama, todavía estoy en pijama. No me he cambiado. O sea, hoy es un día para estar en tu casa tranquilito, con el freito, viendo un directo de Alex Mailán. ¿O no? Claro que sí. A ver. Por aquí. Madre mía, me quedé solo. A ver. A ver. Ok. Aquí es el momento de la verdad. Ok, tiene frío, Link. Yo sé que tiene frío. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos flechas de fuego, cinco flechas de fuego. Y tenemos... Tenemos cuánto? ¿Dónde está? Aquí. Cuatro. Vale. Madre mía. Vale. Vamos a ver. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Equipamos. ¿Verdad? Tranquilo. Tranquilo. Vale. Nos quedamos aquí. ¿Verdad? Aquí tenemos calorcito. Mientras pensamos en cómo hacer esto. Tenemos que llegar al bote, ¿no? Para cruzar. A ver. No. Aquí. Aquí. Eso es. Y cancelamos. Abrimos. Y me da. Jodita mierda, de verdad. A ver. Algo me dice. Que necesito poner. No recuerdo en qué sitio había una tabla, por decirlo así. No, eso era un santuario, eso no. Porque si toco esa agua, yo creo que me va a congelar vivo. ¿No? Gustrus. Vale. Vale. Vamos a pensar. Vamos a pensar. Porque quizás me vine por el lado que no era. Pero es que el otro puente también está roto. Vamos a gastar una antorcha para ir así ya. ¿Verdad? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Ah, que ya lo tengo en los manuales. Ok. Mira que hay otro palo. Mira que hay otro. Uh, sí. Mira, mira, mira. Me encanta, me encanta, me encanta. No puedo. Vale. Ok. Entonces yo agarro. Y enciendo esta fogata. No. Aquí. Eso. No. No. Cuidado que me quemo. Que tenemos frío, pero no significa que nos quememos vivos. Que no sé hablar. Aquí hay otra. Vale. Yo no sabía que había tantas desperdicadas por ahí. No. Vete. No, no me ataques. Madre mía. Uy. Ok. No. Aléjense de mí. No. No, 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 no. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Me cago en la leche. No. 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 Madre mía. No sabía que correr apagaba la jodida antorcha. ¿No saben qué? No puedo correr con antorcha. No puedo correr con antorcha. No. No. ¿Por qué me quedan tres flechas de fuego? Aunque tenía cuatro. Se me olvidó. Vale. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos. Esta vez no corremos y se acabó. Ya. ¿Por qué se? ¿Por qué se bloqueó el teléfono? No estaba. Ok. Me asusté. Pensé que se había caído todo y estaba hablando con nada. Bueno, que en verdad estoy hablando con nada. ¿Por qué salimos cero espectadores? Antes por lo menos teníamos uno. O tenía uno. Porque, a ver, a ver. Aquí. Eso. ¿Un Kisi? No, Kisi, aléjate de mí. No seas tú. No. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No. Uy. No me gusta esa. No me gusta la senencia que está votando. No, 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 no. Mira, era por aquí. Me cago en la leche. Mira, hay una fogata. Mira, aquí está una tabla. Es por aquí. Es por aquí. Es por aquí. Vengan. Aunque aquí hace calor. Ah, no, mentira. Es porque estoy cerca de la fogata. Vale. Ya va. Aguántense ahí, aguántense ahí, aguántense ahí. Déjenme ver con qué los puedo atacar. Con flecha ahí ya. ¿No? Sí. Vale. Equipar. Vale. 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 Uy, se va a romper esta mierda. Vale. Me falta uno. Listo. Perfecto. Ok. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo va corriendo eso ahí? Perfecto. Todo va bien. Lo correcto. Vale. No, queda otro. Lo estoy escuchando. Antorcha. ¿Por qué no me cabe? Vamos a subirle volumen. Vale. Compatrito. Vamos a ver. O baja tú o te busco yo. Mierda. Eso se ve raro. Se ve como. De otro color, ¿no? Asómate. Dame tu espada. Dame tu espada. Dame tu espada. Me gusta tu espada. ¿Hasta cuándo, bro? ¿Hasta cuándo, bro? Muérete ya. Que te mueras ya. Que te mueras ya, brother. Muérete ya. ¿Viste? Este es más cachas. Este es más cachas. Ya. 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 Esto se acabó. Se acabó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. No sé. De hielo porque la de fuego la necesito. ¿Qué? ¿Como? ¿Qué? 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 Compañero Ahora, para Supongo que le tengo que dar A la cuerda Ahí Listo No No, me cago en la leche De verdad ¿A dónde ibas? ¡La espada! Aquí está ¿Cómo que no tengo espacio? Me cago en todo, verdad Que no tengo espacio Bueno, vamos a votar Esta hoja de los cojones No me sirve para nada Yo sé para qué sirve Pero ahorita no me sirve para nada Ahorita no Ok Ya que hicimos esto Que en verdad era totalmente innecesario De atacar estos bocoblings Vamos A hacer Ya Uy A ver Que me estreso Me voy a estresar Necesito poner esa placa de metal Ahí para cruzar ¿Verdad? Pero no puedo hacer eso Si no tengo Porque esa parte ya es frío Si no tengo una antorcha Entonces Podemos hacer lo siguiente A ver Mira, yo voy a hacer lo siguiente Yo voy a hacer lo siguiente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí Antorcha, ¿verdad? No Esto Esto Aquí Sujetar ¿Verdad? Vamos, 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 vamos Ya vienen estos cabrones Ya vienen estos cabrones A ver No, 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 no No, 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 no Ok No ¿Qué fue eso? Me cago en tu puta madre ¿Eh? ¿En mi madera? Me cago en la leche de verdad Mira Tú Me jodiste Cabrón De verdad Ahora Ahora necesito leña Ahora necesito leña ¿De dónde saco leña? Porque aquí no hay árboles Y Dejé la cochina hacha Joder Es que a mí no se me puede complicar Si no se me complica algo Es que no soy yo Vamos a ver Tú ¿Qué pasó Con la leña que yo puse ahí? ¿Alguien me puede decir qué pasó con la leña que puse ahí? Porque no me di cuenta Se fue rodando y cayó el agua No me jodas Eso es mucha mala suerte ¿Qué es eso? Madre mía Madre mía A ver Paciencia Lo que voy a hacer entonces es lo siguiente Voy a gastar otra leña en esta mierda Pero rapidito Y gastaré otra flecha de fuego Para evitar que la leña se mueva Sujetar Me cago en la leche Sujetar Flecha de fuego No 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 Ahí Casi la cago Ahí no Ok Ahora Jodido el silbato de los cojones Prendemos esto Aunque esto se va a apagar Así que Otra Esta Ahora sí Vamos a darle Bueno Ya por lo menos cruzamos Ahora todo depende de nosotros Vaya por Dios Tremenda Mira para aquí A ver cómo va esto Sí Al parecer va bien Sí Va muy bien Va muy bien Espero estarme metiendo por el sitio correcto Porque de verdad No puedo perder tiempo Porque no tengo protección al frío Así que Uy Vamos 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 Justos Justos Si no me equivoco me quedan dos flechas de fuego Vamos que sí llego Vamos que sí llego Vamos que sí llego ¿Qué? 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 listo, vale madre mía ok vamos bien quizás debería comer algo vamos a comer mira tenemos muchos chiles vamos a comer chiles Chile Perú Bolivia ok sigamos nuestro camino mira está que bello está muy cerca de mí casi te toco vamos por fin llegamos al cochino santuario que tenemos como tres capítulos sin poder llegar o sin saber cómo llegar perfecto joder ya el directo va bien ya por la hora va bien la primera hora no mentira la primera media hora ya estamos adelantando algo ya deja de temblar Link estás pasado de parguela y tiene los cachetitos rojos a ver por fin llegamos al cochino santuario que tenemos como tres capítulos sin poder llegar o sin saber cómo llegar perfecto joder ya el directo va bien ya por la hora va bien la primera hora la primera hora la primera media hora ya estamos adelantando ya deja de temblar Link has pasado de poder gelido que creo que el juego no se está escuchando no sé corríganme si me equivoco por favor la persona que está viendo porque te estoy viendo que estás viendo ya madre mía es que no escucho una mierda se volvió un bucle se volvió un bucle me cago en la net a ver voy a jugar un momento sin audio para ver para escuchar el audio de el directo y nada a ver a no ¿qué te está escuchando? ¿qué te está escuchando? ¿qué te está escuchando? creo una columna de hielo sobre el agua madre mía creo una columna de hielo que no se derrite y que puede bueno y nos queda todavía un poder por descubrir pero no entiendo porque si aquí se supone que son cuatro pues sí sí se está escuchando vamos a dejarlo así ya cállate luego ahí listo me cago en la leche de verdad madre mía bueno no importa de verdad ok ¿y para subir? va normal escalando vale ok pero pero ¿más o menos link? ok tenemos un camino por aquí y un camino por allá a ver sí era como que bastante obvio la verdad no 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 eso no me gusta eso no me gusta ya lo vi ya lo vi se mueve y es chiquito bueno creo que nos vamos a tener que enfrentar a esta cosa que es un mini guardián mira 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 yo no tengo problema contigo yo no tengo problema no déjame 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 me cago me cago en la leche me cago en la leche me cago en la leche en serio ¿cómo lo mato? no 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 destruir, vale, ok ya hay ahora no tengo ni puta idea de qué hacer ah, pues si le hice daño no ven, acércate toma, cabrón fue más fácil de lo que pensé lo que no sé es si con explosiones es la única forma de matar por ahora a esta cosa esto es muy sencillo, esto tiene toda la pinta de que es así no, así no y ya mira, un cofre ay, que puedo hacer innumerables innumerables torres de hielo me estoy dando cuenta ahorita ok me cago en la leche a ver vale que estoy todo incómodo me cago en todo vale, vale, vale pues santuario completado amigos hablemos hablemos o amigo o amiga ¿quién eres? a ver por tanto te haré intriga de un símbolo de tu valor en nombre de la diosa Ilia perfecto perfecto pues ya tenemos los cuatro ahora hay que decirle al viejo dame mi parabela dame mi parabela 4-4-3 ah, esos son los colof viejo viejo no me hables aquí que tengo frío viejo tengo frío viejo se me congelan las testitas ¿te imaginas una X en el mapa con los santuarios en los extremos? ¿qué? si te imaginas una X en el mapa con los santuarios en los extremos verás ahí es donde debes ir te estaré esperando ¿qué? ahí va el viejo se murió a ver que me muero yo también por estar esperando al viejo ¿qué hace? ¿qué es esto? fin de la partida ah, aquí es donde morí a ver tenemos un no, ya cálmate estoy tratando de marcar a ver santuario, santuario, santuario y santuario ¿verdad? una X ¿tás? aquí aquí al templo no al templo del tiempo ¿no? paz, paz paz, paz pues yo creo que sí madre mía santuario de la vida ah, de este santuario siempre me confundo cierto que este es de donde salimos ya decía cinco santuarios vale ¿sí? es el templo del tiempo bueno pues vamos por allá vamos a transportarnos aquí a ver voy a conectar un momento aquí y vamos a hacer una pequeña publicación un momento no me metieron me cago en la leche aquí así ok vale vale vamos para allá creo que es el que tiene que ser porque no hace una X perfecta y el único punto donde se tocan todos es el templo del tiempo y el viejo no me quiere dar la parabela está dándole larga al asunto y no me quiere dar la parabela eso me manda por hacer tratos con vagabundos la verdad primero que seas esto luego que si pasan los santuarios luego que si veme aquí bueno entonces dime que no me quiere dar la parabela y ya a ver a ver aquí o me equivoqué como cartógrafo no sirvo mira si si es aquí uy fue sin querer uy también fue sin querer eso si fue a propósito eso también no tengo pase entonces me la suda la verdad a ver no no y se me quedó ahí dámelas me cago en la leche ¿en serio en serio no puedo agarrar vale o sea me tengo que montar para me cago en todo ok a ver héroe que ha superado desafíos de los santuarios y recibido orbes del valor puedo aumentar la fuerza de tu ser ya tienes cuatro orbes del valor a cambio de cuatro orbes del valor aumentaré la fuerza de tu ser eso ya no es algo redundante ah vale más corazones más resistencia me la pone difícil la verdad madre mía corazones o resistencia yo creo que a mí lo que me toca más la pilila es la resistencia sí ¿quieres obtener más contenedores de vigor? pues sí te otorgo el poder de canilas madre mía madre mía qué contenedor tan grande contenedor de vigor un objeto muy valioso que aumenta el límite de tu resistencia por lo que tardarás más en fatigarte que digo ah vale ahora ve y vuelve la paz a Hyrule bueno mientras siga haciéndole favores a un viejo de verdad que no ya 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 parece que la bendición de la tío se te ha fortalecido estoy aquí arriba apúrate y sube pero vas a seguir fastidiando viejo en serio o sea no me quiere dar la parabela que si sígueme al techo que si que si lánzate que si y no me no me da la parabela gran vaina me la hago yo con agarro un montón de tela y un poco de palos y se acabó me hago una parabela no ya la segunda vez que hago eso eh a ver por aquí ok a ver viejo porque ahora tienes fueguitos alrededor de ti esos son espíritus siempre los representan así los japoneses está hablando no sopechaba la verdad claro yo ¿Me vas a dar la parabela? Vale, eso sí me interesa. 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 Vale. 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 Ok Ahora puedo descender Ok, perfecto De que te ríes A ver Me gusta mucho la historia Me gustó mucho la historia, de verdad Derrota Ganon Uy, vale Qué misión tan ambigua Vale Habla con Impa, vale ¿Qué más? Entonces dice Llega Cacarico con vida Ok Me gustó mucho la historia De verdad ¿Cómo? ¿Cómo activo? ¿Cómo activo? ¿Cómo? Ya Ya Habla con Impa, vale Ok No, esto no Aquí No, aquí no Aquí Aquí ¿Dónde está la parabela? Aquí está la parabela ¿Cómo la activo? Oprime cuando estés en el Ah, vale Ah, es que también Utilizo estamina con la parabela Me cago Me eche con la estamina De verdad No pasa nada Ok Vamos con la estamina Con lo que digo Con la parabela Ok Por fin Ajá, ok La historia y toda la cosa Vale Pero Pero entonces que Zelda Es una vieja de cigaño O es que Como Como es la cosa A ver Me dice que para allá Los picos gemelos Ok Bueno Ya Vamos para cumplir Una hora de directito Yo creo que 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 Podemos Que Podemos Salimos Salimos de la meseta Perfecto 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 ¿Y cómo vuelvo a la meseta? Ah, me teletransporto Vale, ya Reino de Hyrule Ok Ya escuchamos la voz del rey Y escuchamos la voz de Zelda ¿Será que el link Tiene voz también aquí? ¿O es que lo van a seguir Considerando Un Mudo Porque La gente piensa eso Que el link es mudo No veo porque Tenga que ser mudo Podría tener una voz Siempre y cuando Sea mi voz A ver A mí me Partiría ser la voz Otro No, 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 no No, 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 no ¿Sabe qué? Sí Con dos huevos Vamos Vamos Tú eres malo Yo soy malo Estoy animado Porque estoy En directo Estoy en directo Ay, pero aquí no hay árboles Aquí no hay árboles Aquí no hay árboles Hay roca Hay roca, hay roca, hay roca Hay roca, hay roca, hay roca Hay roca, hay roca Hay roca, hay roca Vale Aquí estoy No No Otro, otro, otro Vale Vale, montate Montate No seas cabrón Oye Lo veo mal 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 Ah, pero que está aquí abajo No, 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 no No te voltees Es que está diferente Es cierto Usted tiene Vale Madre mía Madre mía Madre mía Y no le hago nada Las bombas Las bombas No A ver Las bombas Creo que la onda expansiva Es lo suficientemente grande Para darle en la piedra A este lo voy a matar Qué pasa con que diga Que lo voy a matar Para que me mate la mí De verdad No le hice nada Toma Para que sea serio Ostras Ostras Vamos Vamos No, 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 no Es que siempre es porque me atoro Con una mariquera Ya, ya basta Ya basta No, no, no No te preocupes No pasa nada A ver Donde salgo Y esta le veía Un poquito más de posibilidades Que al otro Y eso que al otro Ya le tenía Como que Donde estoy ¿Qué decía ahí? Algo de Chronicles No sé No sé qué cosa Este es, ¿no? Al que se levanta Sí, el talus Este es Vale Yo lo voy a matar Dígame terco Dígame lo que sea Pero yo quiero matar Así como O sea, salimos de la meseta Y matamos un talus En directo A mí me parece bien La verdad No, pero Manda cojones De verdad Sube 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 Baja Pero salte es que no veo pero es que no veo pero es que no veo dame paciencia dame paciencia señor un intento más y listo un intento más y listo vamos a ser sinceros con nosotros primero primero esta mierda esta mierda vamos levántate levántate Flo levántate venga toma para que sea serio toma otro para que sea serio cago en la leche porque se bajó a recoger el brazo cierto ahora sí oficialmente y listo porque ya de verdad no voy a hacer tantas veces el ridículo en un solo video o un directo y le doy la ley es lo que sea ve y lo que sea va me noqueé yo mismo si soy idiota ya va eso tiene solución calma, no pasa nada no pasa nada mira, como, como, como mira, dos manos porque soy un comerón y apenas le quité un poquitito de vida un poquitito nada más aquí estoy, grandulón vente aquí estoy te queda un solo brazo vale, perfecto que la cámara vale, ya, ya, ya no pasa nada 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 yo tengo que matar un bicho de estos porque sí a ver ya, bájate vamos vamos estoy aquí, vente, 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 eso es, vente aquí, ahora el otro brazo, el otro brazo, vamos, 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 eso es, perfecto, ahora túmbate, déjame dar la vuelta detrás de ti, pero deja de ir, ahí, vamos, vamos, no pasa nada, madre mía, que se recupera muy fácil, muy rápido, el cabrón, para hacer una vaina de piedra es muy, muy rápido, madre mía, madre mía, de verdad, manda huevos, de verdad, vamos, el otro brazo, el otro brazo, no te buscas el, dale, 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 no, 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 Pero ¿Soy su normalo que me mierdas? Pero ¿Qué me pasa? A que me mata Me va a matar Madre mía Aquí estoy Aquí estoy Vente ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Pinche perro! ¡Pinche perro! ¡Pinche perro! ¡Pinche perro! ¡Pinche! ¡Pinche! ¡Pinche perro! ¡Pinche! ¡No! ¡No le he quitado nada! ¡No le he quitado ni la cuarta parte! ¡Ave María! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Caña! ¡Me cago en la leche! ¡Párate, Lin! ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡Vamos! Venga, 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 venga Ope Tengo que ir a por él Vale, baja Rompe, del otro No, aquí Vamos a gastar esta primero Vamos Vamos ¿Qué pasa, Galak? Estoy en una batalla campal contra una roca Venga Esto ya me parece absurdo Mira, norte del lago Ilia Acabo de leer eso Venga Venga, 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 venga Le doy la vuelta, le doy la vuelta ¿Hasta cuándo voy a hacer esa estupidez? De verdad Ahí se lee Ok Ok Madre mía Madre mía Vamos ¡Vamooos! Creo que está muy lejos Funcionó No me pillé No No No, 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 no 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 ¡Suscríbete! ¡No, no! ¿Qué mierda estás haciendo? ¡Joder, qué pelea tan eterna! ¡De verdad! A ver. Me la jugué, me la jugué mucho, me la jugué mucho, me la jugué mucho, me la jugué mucho. ¿Eso funcionó o no? ¡No, no, 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 por favor, no, por favor, no, por favor. ¡No, no, 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 Capito por Dios Pero ¿Por qué solté la bomba? Con calma, con calma Tengo que hacerlo con calma Madre mía, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ostras No sé qué mierda hice, pero lo hice Hola Venga Una huevona Eterna esta pelea ¿Por qué hacen alguien tan mamadísimo? De verdad Fuera, abrazo Fuera, abrazo Te digo Coño, esta lanza dura Ya la cagué Porque ahora se va a romper Y no Vale, no pasa nada No pasa nada Vale 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 Ok Mira, estoy mamado de hacer eso Estoy mamado de hacer eso ¿Qué me como ahora? ¿Qué me como? Mira Listo Listo Y ahora no funciona No importa No importa ¿No le das hasta la piedra? Madre mía ¿Cuánto tiempo tengo peleando contra esta cosa? Mira Tonto Vamos a romper la espada ¿Qué más? Fuera Brazo Ahora corro 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 Lo que pasa es que la espada es como corta Entonces tengo que montármela 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 Nada Me jodí Me jodí Me jodí Me jodí Una huevona ¿Por qué yo digo que voy a hacer estas cosas? ¿Por qué yo digo que voy a hacer estas cosas? Estoy estresado Estoy estresado No sé si yo estoy complicando más de lo que debería Pero Es que no le veo otra forma de matarlo ¿Por qué no está la jodida bomba? Hacia allá ¿Por qué? Ya Eso es lo que puedo hacer Eso es lo que puedo hacer Darle un solo espadazo De verdad De verdad Ópalo Ópalo Ya va por menos de la mitad Vamos bien Toma, cabrón Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Fuera, abrazo La estoy jugando demasiado Me la estoy jugando demasiado Pero demasiadísimo Demasiadísimo Para lo mucho que hemos logrado Vamos Fuera, abrazo Ya, pájate, pájate No te da chance No te da chance No te da chance No te da chance Vale Esto lo agarro Jodida roca de mierda La verdad Vamos Vamos, coño Fuera, abrazo ¿Por qué? Esa mierda Me hubiese matado Pero de una Fuera, abrazo Joder Pero múntate No seas cabrón, Link Qué cabrón eres Qué cabrón eres De verdad De verdad Que era un cabroncete Chiquitito Me duele el coleta Madre mía Gastura bomba y nada Fuera, abrazo Fuera, abrazo Venga 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 Estoy muy estresado Fuera, abrazo Fuera, abrazo Venga Fuera, abrazo Venga 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 ¡Venga! ¡Venga! Venga, cérdate. Acércate. No tengas pena. Eso. Así me gusta. Nada de timidez. Nada de timidez. Vente, 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 vente. Vale. No le reviento ya el brazo. Yo no le reviento el brazo. Vamos para terminar. ¿En serio? Tengo cosas que hacer. Una villa hay que visitar. Fuera brazo. Me cago en la leche. Soltó un elemento nuevo. ¡Un elemento nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos! No hice nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya se va a romper esta puta mierda de verdad. Bájate. No, 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 no. ¡Mierda! Pensé que iba a perder ya. ¡Vamos! ¡Sucio perro! ¡Uy, lady! No, 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 no. Ya no. Ya. Pero miren lo que le queda de vida. ¡Uf! Ahora, la verdad, me la suda si tengo que hacerlo con bastón. ¿Cuándo está? ¿Dónde? ¡Ah, mira! ¡Estos palos! ¡A distancia! ¡No, no, no, no! ¡No des la vuelta! ¡No des la vuelta! ¡No! Bueno. ¿A dónde vas? ¿Te vas a dormir? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No, no, no, no! ¡Te moviste y ahora me cagaste, me cagaste la batalla! ¿Me cagaste la batalla? ¡Me la estás cagando, me la estás cagando! ¡Me la estás cagando, me la estás cagando! Ahora no tengo como cubrirme de una forma cómoda que yo pueda salir a… ¡Ah, por ti! Ahora voy a por ti. Ahora voy a por ti. Ahora voy a por ti. ¡No! ¡No! Me la cagó, me la cagó el cabrón este Esta mierda no le quita nada Mierda, me cagué, me cagué Ostras, de verdad que me había aplastado Contra el piso Ay, madre mía Madre mía, madre mía Mi cara debe ser un bonche A ver Muérete ya Cago en la leche No me importa Gema luminosa Si se ve más opaca que el coño, la verdad Vamos, talus, que te queda poquito Venga, 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 venga No 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 le queda nada No le queda nada Mi primer talus muerto No, no lo voy a celebrar antes de tiempo Porque ya sabemos cómo pasan estas cosas A ver Vete A tu puta casa A tu puta casa Cabrón Mira este poco de cositas Madre mía Madre mía Pensé que me daría algo como una espada legendaria Pero no, mentira Joder, bueno A ver qué Ah, bueno, falta Bueno, vamos a unos 30 minutitos más Y dejamos el directo Nuestro primer talus muerto Así es como se hace Joder Tomó como una hora en realidad No, mentira 30 minutos Una sola batalla Pero Lo logramos Lo logramos ¿Qué, qué, 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 qué? No, 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 no No, 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 no Vete de aquí Un garrote Vale, perfecto Vamos a investigar un poquito Caballeriza de Hyrule Esto era una caballeriza Pues Está como el culo, la verdad ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Una espada Oxidada Mira, un bastón ¿Qué digo? Una lanza Ah, no Un hacha oxidada Madre mía Mira Muy importante Un cofre Otro arco De los cojones Que no puedo agarrar Igualito Una cosita brillante Que no tengo espacio Me cago en Dios A ver Vamos a botar algo Esto Para aquí Otra espada No, no Tuman doble No me gustan los mandables Muy lentos Otra lanza A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Esta no me sirve para una mierda Así que vamos a botarla Y agarramos esta ¿Qué? ¿Por qué dice lanza Si es un hacha? Ah, no, mentira Si es una lanza Cierto Entonces yo agarro Y me pongo así Ah, yo pensé que iba a quedar Incrustada en la tierra Ahí va Mira todo eso Mira Una luna roja ¿Y esa música? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo Tengo miedo 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 madre mía del amor hermoso con The Legend of Zelda Breath of the Wild me asusté, me asusté en serio pero eso está muy guapo, que cada vez que veas la luna de rojo o de carmesí, sepas que todos los monstruos van a volver a la vida lo que no sé hablar ok, vamos camino a los picos gemelos cuidado con lo que lanzan, que hay gente aquí abajo, por favor gracias a ver los letreros en qué idioma están escritos en Ilian, muy bien caballeriza oriental madre mía de los bokoblins madre mía de los bokoblins madre mía, pero por qué me toro no 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 que no que no que no creo que no te estoy diciendo que no te sé no fuera fuera que no te pero que te aleje de mí y tú en serio me vas a atacar con un coleto con una fregona hola espectador sí espectador no importa gracias por acompañarme a ver porque no le hizo nada toma cabrón que no que no que no que no que no alza tu cerveza bríndame hoy brinda por la libertad bebe y pente de fiesta el infierno no se ve no se escucha muy temeroso supongo que yo agarro y hago así yo quiero saber para qué sirve esta piedra ámbar a un palo y todo ese tipo de cosas puedo forjarme con eso armas o que le eches porque de verdad no se ve no se escucha no se escucha no se escucha y ya es todo A ver qué hay por aquí Aquí hay otro cofre Por el cual tenemos que llegar Ya sé, ya sé cómo Alza tu cerveza Brinda por la libertad Baby, me cago en la leche Me cago en todo, en serio ¿Qué? ¿Y ese grito? Ya basta No, no Se me... ¿Qué? Uf Pero, dale Qué absurdo, de verdad En este juego aparecerá el hood shoot Y el long shoot Y las botas de hierro Y todo ese tipo Bueno, las botas de hierro sí Porque como juegan tanto con los outfits Outfit Pero, pero, pero Me produce curiosidad ¿Debe haber una forma de llegar a esa cochina? Cochina, cochina, cochina A ese cochino cofre A ver Pero si apretes Ya empezamos Ya empezamos Ten seguro Que amanecerá Al superar la prueba Vale Otro de valor ¿Y para cuándo me dan el de la fuerza O el de la sabiduría? No es que todo va de valor En mi taberna Los muertos Cuando amanece Se van a infringir Infligir Duros castigos Y oscuros tormentos Pues Unos 15 minutitos Amiguitos Y acabamos el directito Para que Para no sobrecargarnos Espero que todo haya corrido muy bien Que todo haya salido muy bien Que no se haya pegado Que no se haya caído Y que haya estado Todo este tiempo Hablando solo Que es lo más probable La verdad Espero que todo se haya visto bien Eso espero La verdad Cuéntame Persona Esa es la primera persona Que veo después Del señor Hombre Hombre Si tú conoces A todos los de Hyrule Te deberías lanzar a presidente Ah sí Eso fue mi culpa Lo siento Años Años Sí Qué cosa Supongo que habla del guardián Que está ahí Ese Que está ahí Que está ahí Que está ahí Ve, mira, ah, mira, y me sale el nombre de él. O sea, le dan una personalidad cuando lo conozco, cuando hablo con él. Volviendo al tema de que el link es mudo, o sea, no es mudo porque obviamente, si fuese mudo, ¿cómo uno pudiera seleccionar lo que, por ejemplo, en este caso, cuando pregunté, ¿es ella o qué cosa? ¿Entiendes? Mira, el venado. Ah, no, esto no es un venado, esto es una cabra. El venado, el venado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Será que? No, vamos a dejar a los bokoblins por un momento y vamos hacia los picos gemelos. De verdad que me encanta el paisaje. O sea, miren esa, miren eso. Miren eso. O sea, esta toma se ve brutal. Si los picos así bien imponentes. Y todo se ve así tan, tan oscuro y tan, sí, tan... Tan lúgubre, pero a la vez tan bonito. No sé. Es como, como, como... Una visión darks. Ya. Me cago en la leche con este teléfono, de verdad. Una visión darks de las cosas. No, 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 yo no quiero jugar con ustedes. Ah, mira, tú tienes una espada. Dame la espada. Dame la espada o te mato. Dame la espada o te mato. Te voy a matar. Me cago en la leche. Pero. No, 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 no. Ya. Ya las flechas de fuego no. Ahí está. Cago en la leche, de verdad. No sé por qué iba a funcionar sin flechas de fuego, la verdad. Ok. Pues yo creo que vamos a llegar a la torre esa y ahí sí dejamos el directito, porque igual sí, ya faltan diez minutitos, diez minutos más, diez minutos menos, no creo que no haya la diferencia. Uy, un escudo. Uy, ya va. ¿Qué, qué, 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 qué? Ya va, yo tengo que hacer espacio para ese escudo. Esta puta mierda. Vamos a quitarla de aquí. Por favor, estamos hablando de un escudo de verdad. Y mira, un corazón. Vísceras de Bokoblin. Qué juego tan horrible, la verdad. No. Yo supongo que, o sea, algo se tiene que hacer con esto, que si los dientes y los cachos, los cuernos, pues, de los Bokoblins y ese tipo de cosas. Que si con el ópalo, las gemas luminosas. Porque si no, ¿para qué te mandan a agarrar tanto? Duros castigos y oscuros tormentos. ¡Mira, Minitalus! ¡Qué bonitos! Vaya, se toma por culo, la verdad. Ven aquí. ¡Qué risa como voló! Uy. A mí no me da risa como yo volé. ¡Qué puta mierda, de verdad! ¿Dónde estoy? Ah, ya. Y me desaparecieron. Me cago en la leche, de verdad. ¡Qué bonito los Minitalus! ¿Cómo aparecen aquí? ¿No? ¿Ya no aparecen? ¿Dónde aparecen? No, ya no aparecen. Pues aquí. Bueno. ¡Bien! 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 vamos Link no llego si llego que bonitos pero no aparece Macar así que no me gusta mira un sapito no sapito sapito me cago en la leche con el sapito la verdad vamos a la torre y vamos despidiendo el directito torre de picos gemelos bueno esto puede tardar así que bueno y aquí hacemos un descanso vamos cago en la leche y llegamos perfecto y y y y y y Gracias. ¿Cómo localizar santuarios? Se puede activar y desactivar con la Y. Y, ok. Vale. Ok. 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 A ver. ¿Cómo es el negocio aquí? No. A ver. ¿Cómo que es la cosa? ¿Cómo que es la cosa? No. 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 ¿Cómo que es la cosa? Para lo de... ¿Se me olvidó? Lo de... El telescopio, la... Madre mía. Se me olvidó la palabra. ¿Cómo se llama? Lo que utiliza... Ah, el catalejo. Lo que utilizaban los piratas. Eso. Bueno. Nada. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a venirnos aquí. Vamos a guardar. A guardar la partidita. Guardamos aquí. Y listo. Vamos a dejarlo por aquí. A ver qué... Creo que mejor vista tenemos por aquí. Pero se me olvidó cómo se hace el catalejo. ¿Cómo es que es el catalejo? Pues nada. Vamos a dejarlo por aquí. De verdad, muchas gracias a los que estuvieron en el directito. Vamos a ver si lo vuelvo a costumbre. No sé. Yo me gustaría hacerlo varias veces al mes, pero... Todo depende de mi trabajo. Así que... Nada. Vamos a dejarlo por aquí. Y... Espero que lo hayan pasado bien. Se hayan divertido. Y si no, pues... Disculpen. Nada. Que tengan una feliz Navidad. Y... Nos estamos viendo... Mañana video de... Shadow of Mordor. Of... Mordor. Mejor dicho. Y... Star Wars. Así que... Ya saben. A las 6 y a las 9 de la noche. No se lo pierdan. Hoy solamente hubo Dishonored. Pues porque obviamente es un directo de Zelda. ¿Para qué voy a subir un episodio de Zelda? Y ahí entonces nada. Más nada. Que tenga una feliz Navidad. Espero que lo hayan pasado genial. Y que disfruten mucho de sus regalos. Y nos vemos... En la próxima. Chaito. 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 Chaito.